hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre vamos a ver la forma y posición lisa vale esto empezamos aquí que esto es anterior pico corto pico corto y vamos a ver por aquí premiado 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 escarpela escarpela de aquí allí escarpela aquí no ve escarpela pero donde no no pelado no la ha quitado vale como él venga aquí está aquí está vamos a ver el 1 al de kim portugués para que hay lo que un al de que portugués lo vuelvo a decir para italiano para los finos se acabaron hay otras a mí por ejemplo el par que me gusta este más grandecito me gusta colores tira mucho de pluma calidad de pluma calidad de pluma y a mí me gusta grandón con calle de pluma vamos a seguir aquí al leque de portugués a mí será porque es como un mosaico no la gente de los lequines que me lo pongo en los comentarios porfa vale vamos a ver mira en contra o hasta bonito en todos esto es precioso yo las cosas hay que decirle las cosas como son el bar de pio va a dar un poquito rojo vamos a continuar vamos a continuar aquí muy bonito esto es moña moña alemana a ver lo que ha ganado en moña alemana coño que perdonarme la gente de los posturos pero es que me pongo grabar y ustedes no saben lo que cansa esto es miran rojo 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 qué bonito este mirar dos espectacular nevados y el primero no mira aquí está este el intenso también perdón que me ha pasado eh coño alemana el intento para que lo veáis hoñita muy corta aquí otro nevado pero será femina hay adultos de sobre año vamos a empezar los rocitas no iris fancy vamos a empezar iris fancy iris fancy pio iris fancy intenso iris fancy amarillo iris fancy amarillo nevado vamos a mirar lo que me queda que grabar me queda tela vamos a ir grabando ahí ahí sonriere grabar 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien muy bien muy bien ahora grabar tú salís a youtube ahí ¿y todos? ¿tú? 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 un amigo de Alicante en España Alicante Alicante ¿tú? ¿tú? no no grabar grabar es muy bonito en youtube ¿verete? a diario ¿verede que bisogna portarlo así para prenderlo porque se paga así ¿verede que se paga así? muy bueno muy bonito de los españoles no amigo portugueses portugueses es que esto es lo bueno que tiene esto de los vídeos señores que conoce gente de todo el planeta tierra creerme que esto es lo mejor de todo tener un abrazo después nos tomamos un café esto es lo mejor eso no se paga con todo en este mundo y así que son conocidos después aquí se conoce los amigos de verdad dentro de este mundo pero te toca la piñata o vamos a seguir yo voy a pasar de los de los de estos de los es que yo ya mira mira es un palomo mira es un palomo pero voy a verlo usted de grande allí un momentillo como los individuales porque están los individuales porque en vez de venir abajo viene por aquí mira aquí tienen que estar los individuales y vamos a ver los individuales y hasta mirar este un crece mirad usarme un realmente vicio mirar al lado un billete a 20 euros para que hogares la idea como el padre y enorme enorme que parece que estamos cerca del palomo con un canario pero bueno mira al lado de un españolito no ve trabajo calidad absoluta esto está en la en bruno esto ya en pío vamos de ahí para adelante mira en pío esto es con todo mira que de blanco estos son norway norway seguro de fondo mira no olvido más chico no te lo vean naranja norway club de italiano el mejor norway voy a hacerlo más rápido voy a faltar algunos señores norway que han ganado yo enseño lo que han ganado norway nevado norway nevado norway nevado esto es lista después la 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 voy a hacer la lisa y la rizada parte de haceron dos partes más norway vamos de ir para adelante mira vamos a empezar a lizar lo mismo en vez de a los equipos atrás delizar voy a hacerme los equipos detrás mira aquí también está los equipos de cree voy a quitarme los equipos fuera los equipos y poquitos me vieron individuales porque así no mira mira lo que llevo grabado desde aquella punta para que vea que yo me porto vamos que nos vamos vamos a empezar a grabar esto de aquí mira los listas paro de segundo paro de postura más lizar dorado vamos a grabar aquí vamos a grabar aquí listar este es listar dorado listar dorado listar dorado hembra listar amarillo amarillo listar amarillo y los conto hoy de verdad es más feo listar blanco ahí le falta un trozo de blanco como que no hay otro que no hay otro normal 91 vamos a ver eh glote corona 90 bonito eh este es bonito blanco 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 está bonito pero bueno no entiendo yo no entiendo De estos es o grabo, gloste negro, gloste pío, gloste enfermo, gloste corona verde, vamos de aquí para delante, ya vamos un poquito más de color, si no esto se hace muy largo y aburre mucho, vamos a ver, este es gloste tontor, ¿no? Gloste tontor, amarillo perlado, ¿vale? Ahí. Más gloste, madre mía, mirad lo que tengo que recorrer, yo voy pa'lante, mira un gloste bonito, te voy a poner, gloste, gloste, yo voy pa'lante, vamos un pez aquí, vamos pa'l allá que ya está bien, borde, primero, un borde, borde, no sé qué, yo voy pa'lante, ya me estoy llegando, ha visto esto es lo que me canta, borde pío, este tío es un borde, venga, vámonos pa'lante, vamos que nos vamos. Fife Nancy, los Fife, uno de los mejores nodritas, vámonos, venga, vámonos. Me duele a todas las piernas y grabar vídeo, vamos a ver, eh, borde, 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 bruno será este, plan, será marrón, será bruni, vamos a ver. Rojo a la blanca. Fife Nancy. Bravo. Vamos a ver, Oso japonés, mirad, wow, esto es una pasada, eh. Y Oso japonés también, vamos a ver, eh, madre mía. Oso japonés blanco, muy bueno, muy bonito, como cambio por cambio, mira, wow, bueno, eh. Pío blanco. Bocata. Raza española. Marino en todo. Raza española y gano un italiano. Padre mío, perfecto. Raza española, no, no, que no se esté yendo, son buenos, eh, la verdad. Enano, eh. Vamos, que nos vamos. Vamos. Está la española verde intenso. Vamos, que es que española no hay, ¿no? Vamos, que grabar. Sí. Agatha. Isabela. Claro, si no pone lo que ha ganado. No, mira, no me lo ha puesto a tarjeta, no te lo he hecho de grabar. Eh, prinato. Amarillo nevado, eh, no, pa'lante. Bonito esto. Esto tiene dos escarpelas especiales con Fancy. El club de Fancy. Vamos a ver. Fancy 100% amarillo. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. ¿Tuyo? ¿Tuyo? Ah, sí. Verlo, eh. Vamos, pa'lante. Con Fancy, con un oso, pero más grande. Ahí. Ahí, otra vez a la escarpela. Si yo por ahí, mirad. Yo nada más me paro con lo que hay, está en grande. Este es grande. Esto lo arranca en la cola. Esto lo arranca en la cola, seguro. Vamos, ¿qué hace? Si yo lo sé. Mira, él tiene que ir con la cola corta. Usted tiene la cola a arrancar, seguro. Y lo que me digan misa, me da igual. Vamos a seguir. Con Fancy, no sé qué. Que ahora esto se reduce más el tamaño. Son osos aumentado de tamaño. Este de aquí. ¿El tuyo? No. Este de aquí, en nevado, amarillo, nevado. Estos son equipos. Vamos, no pa'lante. Me recorre ya, tres pasillos. Uno pa' allá, otro pa' acá, y voy otro pa' allá. Después de ir a hacer vídeos más largos, no puedo grabar. Paso, venga, pa'lante. Yo los equipos pa'lante. Como grabe los equipos, ahora me quedan los aceitácidos. Me queda aceitácida, híbrido y pluma rizada, híbrido y aceitácida. Digo yo, ¿no? Y los loros. Bueno, yo creo que ya está. No, mira, ya están los individuales. Estos son los norguis, ¿no? Los yorksais. Tienen nombre de perro. El que ya he visto, varios. Es lo mismo, con Fancy. No, Bernouard. Bernouard, con forma de L. Mira. Bernouard. Boczu, belga. Paro de postura. De pluma corta. Boczu, belga. Esto es el más bonito que hay. Vámonos, 95 puntos. Vamos, eh, que se suba. Porque tiene más carpela. Vamos, tío. Pues sí, la verdad. Sí, es grande, eh. La verdad. Destaca sobre los demás. No sé, por bueno, no obtiendo. Otro, eh. Vámonos, para adelante. ¿Esto cuáles son? Llarguet. Mira, Llarguet español. Primero. Muy bonito, eh. Llarguet español. Otro. Llarguet español. Paco Ibi. Lancaster. Gigante. Lancaster. Oh, este es grande, eh. Este paro es muy grande. Yo no sé por qué lo meten, pero es grande, eh. Vale. Los yorks hay individuales. Mirad. Este. 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 Este Bruno. Aquí voy a grabar este de aquí. Y que le den ya. Ya me estoy hartando, eh. De 20 minutos de vídeo, eh. Llevo 20 minutos de pie. Me voy a tener que ir en tilla de rueda. ¿Qué tal los cojones? Como de hombre que le llevas a ando, come a los padres, cuánto presenta de hombre. Yo estoy en Bruno. Es que ya, disculparme, yo sé que no. Mire, y Pluma Riza. Paramos aquí. Y un descancito, un cafelito y ahora sigo. Larry, do tôi, del спорт que fue aquí.